¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy mucha información, mucha información, porque aparte fue un día clave en la legislatura y en tribunales, aunque no estuvo presente Zahín, tuvo que escuchar la imputativa que le hicieron el día de hoy. Así que, Darío, hay mucho para hablar hoy. ¿Qué tal, Carlos? Bien, así como vos mencionabas, hay varios temas del plano político. Además, estamos a horas del discurso del gobernador de la provincia para iniciar el periodo de sesiones ordinarias. ¿Hay alguna sorpresa o no? Y todos, viste que ya se están agarrando. De hecho, lo que pasó en las últimas horas en la legislatura también tiene que ver con eso. Porque uno dice, están imaginando lo que va a decir el gobernador. No viene de una muy buena relación en la legislatura con el gobierno. De hecho, el gobierno retiró los 10 pliegos de los jueces. Bueno, que es segundo intento, porque ya hubo... Y en alguno de los presentadores era el segundo intento. Era el segundo intento que también, hace unos meses atrás, fin de año, en el pasado, se logró, creo que la mitad, un poquito, la mitad más uno, creo que se logró imponer de lo que quería el Ejecutivo. Algunos de esos que quedaron volvieron a ser presentados en esta instancia y estaba muy dividida la legislatura con el tema de que algunos querían sacar del informe de los 10 que decían, bueno, te aprobamos 4, el resto no. Y el Ejecutivo dijo, entonces, sacamos todo. Retiró todo, así que no estos 10... Y no es la única cosa que la relación con el Ejecutivo fue bastante, a ver, traumática. Porque el tema del famoso endeudamiento para el tema de la conectividad costó muchísimo. El presupuesto también. ¿Cuánto dio vuelta el presupuesto? ¿Se terminó aprobando algo que tenía que haber estado listo en noviembre del año pasado? ¿Se terminó aprobar en marzo, casi te diría? Sí, bueno, hay también un endeudamiento que aprobó el Senado, que tiene que ver con el Fondo Código Haití, que todavía diputados no aprobó. Y no hay una buena relación. No hay buena relación. Bueno, esto se va a ver reflejado el domingo en el... ¿Qué es lo que diga? Y sobre todo si hay algún anuncio, porque en materia de seguridad, que ya vamos a charlar, que tenemos muchos temas, la verdad, es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque seguimos estando en el ojo a nivel nacional de lo que pasa con Santa Fe. Hay problemas bastante complicados dentro de lo que es la gestión del Ministerio, con algunos funcionarios que ya vamos a charlar, pero también con la cantidad de muertos que tiene Rosario en los que va de este mes. Tienen más muertos que días. Sí, a ver, el problema es que hay que dividir los muertos en la ciudad de Rosario, con lo que es el departamento. Estamos más o menos en los números similares a 2014. Pero el mayor inconveniente es que incluso, fíjate que en las últimas horas, detuvieron al padre de los canteros. Dicen que fue el que dio origen a lo que conocemos como el nombre de los monos, que fue detenido a partir de una investigación que lleva seis meses, y después del secuestro de muchos teléfonos celulares, inclusive porque muchas cosas se manejaban desde adentro de Coronda. Por eso, que están implicados con eso, y que también se dedicaban, entre otras cosas, a extorsiones en las farmacias, perdón, en las estaciones de servicio, y en las escuelas, las balaceras, bueno, aparecen todos como el nexo con el viejo cantero. Sí, llama la atención, llama la atención, porque el tema de las cárceles en Santa Fe, sabemos que de la mayoría de todas estas balaceras, y de todos estos aprietes que hay, o mandar a hacer algún tipo de operativo criminal, surgen, casi el 99% surge de lo que son los servicios penitenciarios. Y encima hay proyectos de querer ponerle wifi de alta velocidad en las cárceles, estamos todos locos. A ver, eso se aprobó, salió, ya está publicado en el boletín oficial, el ENACOM autorizó ese programa mil millones de pesos para mejorar la conectividad y darles wifi en las cárceles federales, no en la provincia. Cárceles federales en la provincia de Santa Fe no hay ninguna cárcel. Y no le damos wifi a la gente que tiene que estudiar, y le damos wifi a los presos, estamos todos locos. Bueno, eso se aprobó en el ENACOM, hubo... ¿Mil millones de pesos? Sí. Ah, bueno. Y después hay que decir, a ver, si tenés wifi, tenés celular, tenés posibilidad de seguir haciendo la que se te ocurra. Sí, a ver, ellos dicen que en el programa tienen que presentar proyectos y está planteado para mejorar la conectividad porque muchas de las declaraciones son por internet de los detenidos o de los condenados. Y al mismo tiempo ellos dicen para el contacto con los familiares y allegados. Esa parte de allegados no queda muy clara. Es amplia. Bueno, vamos a empezar con el tema de lo que fue la semana. Realmente un papelón, otra vez, en los medios nacionales, quedando mal parado, sobre todo el tema seguridad. Porque uno de los funcionarios, el que era el número dos, el viceministro. Bueno, el secretario de seguridad. Bortolosi que en este programa y en la radio, en cadena, venimos diciendo que era un funcionario que no sabía por qué llegó, no estaba a la altura de las circunstancias. Santa Fe está muy apremiada con el tema del delito y la criminalidad que hay para poner una persona que ya está fuera, está recontrajubilado. Pero aparte, vos lo has contado, cuando estaba de su secretario o cuando estaba a cargo del servicio penitenciario, llegaba tarde, a las 10 de la mañana más o menos, y a las 11 pasaba alguien a verlo y estaba dormido. Es decir, se dormía en el despacho, era locura. Sí, es un abogado corondino, oriundo de Coronda, que eligió el lugar de despacho de Coronda, cerca de la casa. Un hombre que viene de hace muchos años que participa del Club de Leones y ha tenido lugares y cargos importantes dentro de esa organización no gubernamental. De hecho, lo que trascendió esta semana es que estaba de viaje, y todos decían por el Caribe, después se supo que estuvo en Nicaragua y en Panamá y que mucho de eso obedecía a las tareas protocolares que tenían que ver con el Club de Leones. Pero un Club de Leones, le digo, a ver, un Club de Leones que ya quedó involucrado hace un tiempo atrás, cuando también era responsable del servicio penitenciario, que hubo una investigación de una revista que se llamaba Entre Líneas, con que cuestionó, o preguntaba en esa nota, que se habían inaugurado obras en el servicio penitenciario de Coronda que supuestamente había aportado fondo el Club de Leones, porque en la inauguración le agradeció al Club de Leones por los aportes realizados. Pero después se supo que hubo partidas de la provincia que hicieron todas esas obras. No quedó claro si toda fue la apuesta de los Club de Leones, o si puso el Club de Leones y encima la provincia aportó, y dónde fue a parar esa doble imposición de aportes. Ese cuestionamiento fue muy grave, nunca se contestó. Bueno, lo cierto es que él primero estuvo acá como jefe del sistema penitenciario en la provincia, y de así fue como secretario de seguridad de la provincia. El número dos, el ministro, y después estaba él. El encargado también al mismo tiempo... Primera foto, señor director, vamos a poner. Esta es la foto que recorrió, que destapó la olla, más allá después que se lo vio poniendo la banda a una chica, haciendo un discurso, como titular o responsable de un área del Club de Servicio de Los Leones, que a nivel internacional él tiene un cargo. Pero ¿cuándo asumió? ¿En agosto? Es decir, ¿no cumplió un año y se tomó vacaciones? Porque salió a decir, todos tienen derecho a vacacionar, todos se fueron en enero. Pero todo el mundo, hay funcionarios que arrancaron, le digo para que entiendan, porque a veces no escucha bien o no entiende bien, hay funcionarios de la gestión Perotti que arrancaron el 10 de diciembre del 19, el 21, perdón, del 19, y recién tomaron vacaciones en el 22. No tuvieron vacaciones mucha gente. Por eso tomaron vacaciones ahora en enero, después que se había acomodado, porque estuvo la pandemia, estuvo todo complicado, entonces recién algunos tomaron después de dos años vacaciones. Él asumió en agosto y ya pretendía vacaciones en el mes de abril. Creo que por ahí uno, no sé si tanto puede cuestionar el hecho de que vaya a Nicaragua y a Panamá, sino el momento del secretario de seguridad en la situación que vive Santa Fe, lo que está pasando en Rosario en particular, y él se va y se toma una licencia y se va a Panamá y a Nicaragua. Bien. Bueno, ¿qué pasa con esta persona? Que, como decíamos, pleno lío. A ver, el momento más álgido de lo que está pasando en Rosario, es él de vacaciones, encima, no le importa mucho, ha hecho declaraciones días antes o meses antes que realmente complicaron a la gestión, porque son declaraciones que no estaban atinadas a lo que necesitaba en ese momento. Es un funcionario que trajo muchos problemas. Y se dedicó, te voy a explicar, los primeros cuatro meses cuando estaba en el servicio penitenciario, a ver si encontraba alguna facturita, algún deslija económico del anterior responsable del área, que es el doctor Acuña. Cuatro meses buscando y persiguiéndolo con todos lados, porque esto se supo, que le pedía a los funcionarios que encuentren algo contra Acuña, porque recibía orden de alguien que le había pedido que había que encontrarle algo a Acuña, que se había choreado alguna platita o no. Y resulta que ahora nos enteramos que el hombre que tanto que quería que sea honesto, más allá que el gobernador lo apoye, decía que es un tipo honesto y transparente, yo le voy a mostrar algunas cosas que se están dando a correr en estas horas y que tienen que ver con algunos desmanejos que él tiene o tuvo en la gestión, que está todo el proceso de investigación. Es decir, lo ponemos en potencial, no aseguramos, pero han pasado cosas. Por ejemplo, habría que preguntar en la auditoría al tema, porque hay una especie de servicio especial que tienen los jefes de la unidad, de los directivos, del casino de los superiores, donde la provincia pone plata y también aporta una cantidad insignificante de los funcionarios, donde comen, se invita a comer, hay todo protocolar, donde parece que se conseguían viandas, especiales para él, que la pagaba el casino. También hablan de alguna cuentita especial, de algunas bebidas de alto nivel, cajas para festejar de un evento que se hizo con los leones, que lo habría pagado, digo, lo habría pagado porque no están por aportar la factura el casino, que tiene que ver con el servicio penitenciario. Es decir, todos nosotros pagándole a las fiestas que pueda hacer con su club de leones, que está siempre metido en su vida. Pero lo más grave de todo es que él utilizó también el servicio penitenciario, porque me dicen que lo habría llevado un auto del servicio penitenciario a este viaje. no contrató. Él lo desmintió, él dice que lo hizo en Tienda de León. Sí, hay dos viajes. Él dijo dos viajes, primero a Panamá y después a Nicaragua. Bueno, y acá está el tema. Uno lo hizo con el servicio de transporte que se alquila y me dicen que el otro lo llevó a un auto del oficial. No se puede usar el auto oficial para cosas particulares. Naturalmente que no. Tendría que mostrarlo. Segundo, pero también pide cosas para algunos llegados, y voy a poner la primera foto, señor director, que es esta foto de este auto, esta pela patente, muy cercano a él, que este auto fue reparado con un repuesto comprado por el servicio penitenciario y encima el servicio lo hicieron los empleados que están ahí adentro del servicio penitenciario. Sí, digamos que no es un auto oficial. No, no, en particular, particular. Me dicen que femenino la titular del auto. Pero voy a poner otra foto, señor director. Como se estaba por hacer todo, se va a cometer un delito, previamente, ¿qué hicieron? Fíjense, si podríamos, allá arriba se ve un tipo tapando la cámara, poniendo una cosa negra para que no se vea lo que van a hacer en el auto. Entonces, qué se cambiaba, qué no se cambiaba. Está infragante y agarrado cuando lo mandaron a tapar para que no se vea que se estaba trabajando porque hubo que cambiar unas correas del auto y algunos respuestos que se compraron en ese auto que está con la tapa abierta que corresponde a una persona llegada a Alberto Lozzi y este señor tapando la cámara para que no se vea lo que se estaba haciendo. Claro, porque no quedé registrado. No quedé registrado. Así operaba alguien que dice que es transparente y tuvo el tupé desde cuatro años, cuatro meses. Perdió tiempo de la gestión del servicio evidenciario donde uno puede criticar o no, el doctor Acuña hizo mucho porque fue el que remodeló nuevamente el viejo autorraspe con los presos, hizo un programa, generó un montón de cosas que le tiró toda la basura la llegada de este funcionario. Y encima tiene otra cosa. Cuando se fue, mirá la diferencia, Acuña se fue, no se escuchó nada, aceptó, vivió la renuncia. Este se fue, al otro día empezó a decir este me pidió perfume, aquel sabía, aquel no sabía. Es decir, una persona que no quiere aceptar que cometió un error garrafal en el primer momento de la provincia y quiere echar la culpa a tercero cuando en realidad habría que investigarlo y saber realmente cuál fue su verdadera gestión por el paso en la provincia de Santa Fe. A mí me preocupa mucho cuando él dijo en estas últimas horas que los narcos están infiltrando a la policía de Santa Fe porque él era el secretario de Seguridad hasta hace algunas horas. Si él sabía eso tendría que haberse presentado a la justicia al Ministerio Público de la Acusación y hacer la denuncia. Él está reconociendo que como el segundo del Ministerio sabía que el narcotráfico está infiltrando a la policía. Si tiene esa información ¿cómo no la denuncia? La dice después que se fue. Pero después también dijo a su vez que tiene un estudio que los chicos los jóvenes que están implicados también que son los responsables de todo el tema del delivery y tampoco denuncia nada. ¿Quiénes son los chicos que tienen el trabajo hecho que hay 1500 chicos identificados? ¿Y dónde están las denuncias? Como decís vos si vos tenés el trabajo y detectaste que se está metiendo esos funcionarios si no lo hacemos ¿quién lo va a hacer? ¿Nosotros los que estamos a pie? Es terrible. Además a ver si él no hace la denuncia y sabe la comisión de un delito automáticamente se convierte en cómplice. Bien vamos a escuchar entonces a quien lo va a reemplazar. Sí ya asumió Claudio Brigioni que ya estaba en el equipo del Ministerio pero al mismo tiempo ya está es santafesino vive actualmente en la familia y todo está en misiones pero él está acá en el territorio se retiró de gendarmería y en su momento trabajó en el suelo santafesino con Patricia Bullrich estuvo acá cuando pasó lo de ganar en la época de Pujaro de hecho Pujaro habló muy bien de él sí, sí porque cuando estuvo él el delito bajó ojalá ahora le den la posibilidad de manejar y conducir porque si no si hay muchas manos que tocan no se puede lograr el objetivo bueno el Ministro Laña lo presentó en Rosario y tenemos parte vamos a escucharlo pensamos en el comandante retirado Claudio Brigioni que estaba trabajando con nosotros en la subsecretaría de prevención y control todos conocen la trayectoria de Claudio estuvo trabajando puntualmente en gendarmería aquí en parte del 2016 y todo el 2017 se retiró con la máxima jerarquía de gendarmería y bueno tuvimos el honor de tenerlo hasta ayer como subsecretario de prevención y control y estamos convencidos con el gobernador Perotti que es el secretario de seguridad que necesitamos para estos tiempos una conducción férrea una conducción por una persona que tiene mucha expertise en seguridad y mucha convicción la situación por supuesto que no es solamente de preocupación sino también de trabajo con responsabilidad con dedicación principalmente articulando con todos los organismos que tienen que ver con la seguridad con la justicia con la gestión política ese es el abordaje que estamos haciendo respecto no solamente a las intimidaciones sino también en todas las facetas del delito los avances que ha tenido la agencia de investigación criminal son muchísimos se han detenido personas importantes se han desarticulado organizaciones se han incautado armas se han incautado droga y por sobre todas las cosas se han desarticulado acciones delictivas que venían desarrollando ya de tiempo atrás personajes históricos en la historia delictiva de Rosario y que fueron sacados de circulación esto exige no solamente trabajo en equipo de la de la política de la justicia sino teniendo como actor principal de todo esto a la policía de la provincia de Santa Fe y va a encontrar en mí un gendarme retirado un general retirado va a encontrar en mí a un camarada un camarada que está predispuesto a escucharlo a recibirlo a motivarlo a propiciar las condiciones adecuadas pero también dispuesto a corregirlo cuando lo tenga que hacer la estrategia es el plan de seguridad que ya todos conocemos no va a haber cambios sustanciales si así se quiere interpretar pero desde la subsecretaría y por expresas orientaciones del gobernador y del ministro venimos desarrollando un trabajo territorial fuerte bueno ahora con esta responsabilidad con este nuevo cargo lo que tengo que hacer es duplicar esfuerzo incrementar ese trabajo territorial y seguir trabajando como lo estamos haciendo articulando no solamente con la justicia con las autoridades políticas sino también con los vecinos con las asociaciones con los gremios estamos trabajando en muchos ámbitos desde el territorio mismo con cosecha gruesa con los robos de cables a Telecom con los robos de cables a la EPE con los boquilleos a los camiones con los boquilleos a los trenes hemos desarticulado un montón de maniobras delictivas relacionadas con esta temática trabajando en equipo y haciendo partícipe de este trabajo en equipo a las empresas privadas también otro de los temas de la semana fue el lío que se armó con los camiones en el cordón industrial y vos lo sufrimiste en carne propia Darío si lamentablemente es un tema de todos los años recurrente todos los años y sabe que y nadie le pone que escabar el gasto nadie sale con una solución bueno hay una cuestión de la infraestructura de la zona portuaria primero porque la producción del país sale por ahí por todos los puertos privados que tiene el gran rosario y entonces tenemos gran 15 mil camiones por día intentando entrar vamos a mostrar fotos señor Héctor este es el lío digamos que tiene la región a veces están en doble fila en la ruta de la autopista 15 mil camiones por día y yo te voy a dar una cifra para que te caigas de espalda en el año en el cordón industrial entran un millón y medio de camiones sí 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 como mínimo un millón y medio de camiones pero acá está el tema pero eso déjalo esta foto no la pedí ¿por qué? porque esas son las playas que tiene cada empresa esas playas que tiene cada empresa se llaman pulmones y últimamente no sé qué pasó cuál fue la directiva quién lo maneja me dicen la gente que está ligada a lo que es el gremio de camioneros de Santa Fe que en vez de estar en los pulmones y descargar todos los camiones dentro de las playas los dejan en la autopista o los dejan en la ruta y acá entonces ¿qué me dicen? falta coordinación más allá de las inversiones que hay que hacerlas que después vamos a decirla falta coordinación hay un aporte que hace creo que la cámara de empresarios de 15 millones de pesos para cosecha segura para que haya operativos que le pagan a los policías para ordenar el tránsito no sirven para nada el sistema que está puesto hoy porque me dicen hay camioneros que vienen a traer comida o traer combustible y que han atrapado en la lista de estos camiones para poder entrar a la ciudad y no tiene que ser así porque si vos tenés un buen operativo policial que sepa y vaya de... vos dónde venís yo voy al tema quedate acá vos dónde... yo tengo que descargar combustible a la estación de servicio pasá y dejá que pasen tenés que a ver generar un trabajo digamos de lo que es necesidad de urgencia como el que lleva comida a los supermercados que llegan los envíos de los mayoristas como el tema del combustible hoy está bloqueado todo entonces para entrar a la salón tenés que ponerse en la cola no puede ser está mal organizado y me parece que está faltando también una articulación que esto tenía que haberse hecho antes se hizo después de lo que fue el caos del viernes pasado que tuvimos yo que me tocó volver de Rosario tuve que irme hasta San Genaro para poder desde Rosario a Cañada de Gómez a Genaro y volver a la autopista dos horas y media más de tránsito para poder evitar estos cortes que cerraron durante la mañana y casi toda la tarde del día viernes en la ciudad de San Lorenzo y Puerto que va a estar bueno en este caso también hay que sumarle que hay quejas del caso del sector de los camioneros porque dice que no los tratan bien que lógicamente además cada camión paga un derecho por ingresar bueno acá tenemos mirá señor director esto es una porque yo te puedo recordar que vi de 1200 y de 1500 pesos los tickets ¿qué es esto de Timbue? esto hace muchos años cada camión paga un derecho de puerto un derecho de ingresar porque están ahí y lógicamente que también hay un reclamo de los vecinos lo que pasó el último viernes tiene que ver con eso los vecinos están cansados porque en muchos casos para cruzar la calle tienen que esperar una hora una hora y media porque están pasando los camiones que no paran lógicamente están pasando 15.000 camiones por 10 es increíble ahora ¿qué reclaman ellos? tener un mejor trato tener un baño en condiciones en un lugar para limpiarse bañarse o lo que fuera que es un reclamo que viene haciendo hace mucho tiempo pero hace rato y te digo más con esa plata que se están dando estamos hablando esto los camiones en la región no digo solamente Timbue en la región si vos le ponés a valor de mil pesos un millón y medio son 1500 millones podría ser no solo baño podría ser una instalación con baño con bouffet en un lugar donde se tiene que estar un acceso a que se puedan bañar a tener agua caliente que tomen un café hasta poder meter dormis si querés para que la gente duerma tranquilo 1500 millones por año le ingresa por ese certificado trucho que hacen los municipios y comunas es mucha plata Darío 1500 millones vos estás escuchando la cifra a ver en medio de todo esto es entendible que desde las comunas y los municipios están reclamando todos quieren circunvalaciones para evitar que los camiones ingresen al pueblo a la comuna o a la ciudad hace cuantos años que estamos con este tema Darío todos los años pasa lo mismo y nadie se le ocurrió una idea bueno ahora yo te daré una idea hay que hacer puentes si el acceso el acceso para cruzar la autopista para ingresar a Beltrán cuesta 900 millones de pesos acaba de darse la adjudicación se empieza la obra de Beltrán cuesta 900 millones de pesos que va a pagar la provincia de Santa Fe cruzar dos arterias es amplia es decir que vos querés pasar la autopista para ingresar directo a las cosas tenés que hacer cuatro accesos de eso cinco son 4.500 millones de poder hacer los rulos con el puente con todo para poder ingresar bueno con 4.500 millones vos lo solucionás yo te voy a decir algo y esto se arregla en un año si querés y con la guita ¿sabés qué? esos 1.500 pesos que pone cada camionero para el coso le decís esta vez vamos a poder para su funcionante el futuro para el año que viene no tenga quilombo poneme 2.000 pesos pero cobra la provincia entonces tenés 1.500 millones de aporte del propio camionero o las empresas que revientan los camioneros le pedí a los dueños de los puertos de los puertos es decir usted también va a dar la misma cantidad por cada camión 1.000 pesos más juntaríamos 1.500 millones de los empresarios y Santa Fe puede poner 1.500 millones como aporte también en tres tercios con 4.500 hacemos la obra en un año mirá que sencillo no lo pudimos haber hecho 10 años atrás 4 años atrás 5 años a nadie se le cabe una idea porque siempre tiene que ser la provincia bueno hay una cuestión de competencia también en la reunión que estuvieron en las últimas horas hubo una el lunes hubo otra el miércoles va a haber una mañana siempre por el mismo tema plantean ellos porque hay una cuestión de competencia porque está la gente de vialidad nacional sobre todo cuando hablamos de la ruta nacional número 11 y todo lo que tiene que ver con la nación no se puede tocar nada sin autorización de la nación y la nación dice que ellos tienen otros tiempos y otra forma de resolver las cosas por lo tanto lo que se está viendo acá ellos plantean un año y medio de trabajo para hacer los puentes que necesitan las circunvalares en varias localidades para evitar los camiones que impasen vamos a escucharlo al ministro Corach la verdad que fue productivo hicimos un hicimos un acta compromiso para poder llevar adelante acciones y trabajar definitivamente sobre proyectos concretos que como dice el gobernador cuando tomamos la decisión de hacer una cosa definitivamente lo hacemos porque tenemos los recursos y la decisión para poder hacerlo hemos trabajado sobre un proyecto Vialidad presenta un proyecto que lo pusimos a consideración de los intendentes los presidentes comunales y las terminales portuarias para que puedan hacernos una devolución al respecto porque entendemos que nosotros podemos hacer un proyecto que puede ser perfectible y es por ello que lo pusimos a consideración y vamos a tener una nueva reunión de trabajo el día viernes una reunión positiva el hecho de que podamos sentarnos en una mesa a conversar funcionarios empresarios vecinos representantes de los distritos presidentes comunales creo que eso ya es positivo mire nosotros desde el año pasado a principio del año pasado nuestro gobernador Omar Perotti nos pidió a la vialidad que bueno que nos encargáramos que nos pongamos a trabajar lo más rápido posible para buscar una alternativa de ir dándole solución definitiva a este problema que viene de hace muchos años nosotros nos pusimos a trabajar con toda la gente de estudio y proyecto de vialidad donde hay que diseñar una traza nueva porque este el tema es que acá lo que hay que hacer es un ingreso y egreso nuevo o sea todo lo que existe hoy los ingresos que hay hoy a los puertos desde autopista a ruta 11 y de ruta 11 a los puertos está totalmente colapsado nosotros desarrollamos una traza que va al norte del ingreso de la ruta 91 que es la hoy donde mayor se generan los problemas entre la 91 y la 11 en la ribera precisamente nosotros nuestros profesionales desarrollaron una traza nueva que arranca desde la ruta 91 entre Cerro Dino y Pueblo Andino utilizando un puente existente que hay en autopista hoy para cruzar autopista y después hay que construir un puente sobre ruta 11 un puente sobre el ferrocarril y un puente sobre el río Carcarañá para llegar hasta el río Paraná precisamente a empezar a ingresar a los puertos de la reunión con los vecinos los presidentes comunales acordamos reforzar los controles en materia de seguridad vial en tres puestos operativos que van a funcionar de domingo a viernes de 16 a 6 a M de acuerdo al volumen de tránsito en la ruta 91 y peaje chico en la ruta 91 la ruta 26 y también en la ruta 91 en la ruta nacional 11 en caso de congestión de tránsito se vuelve a plantear un retén que ya está siendo operativo sobre la ruta 34 y la 91 y también a la altura de Maciel controles menamente preventivos y ordenamiento de tránsito vehicular sobre todo trabajamos con los vecinos en la discusión de estos ingresos de prevención también tanto de emergencia servicios de emergencia como también servicios de seguridad bueno ahí está el tema los camiones en el cordón industrial un gran problema pero ya que hablamos de camionero estuvimos con el hombre responsable y nos hizo llegar una salutación para todos los días de los trabajadores con esta foto vamos a cerrar este bloque que tiene que ver con el transporte en la región sur este es un saludo de los trabajadores de Sergio Aladio que por supuesto el domingo es el día del trabajador en todo el territorio nacional volvemos Darío bueno hablamos un poquito de lo que ha pasado en las últimas horas en los tribunales finalmente llegó el día que fue imputado Marcelo el picante Zahín el ex ministro de seguridad de la provincia hoy trabaja como asesor del ministro de seguridad de la nación Aníbal Fernández no vino a Santa Fe la imputativa la hicieron los fiscales por Zoom de hecho tanto él como dos personas que lo acompañaban en la gestión también fueron imputados queda para mañana el otro imputado son uno que le llaman el habilitado el otro es Montenegro su mano derecha que quedó como viceministro en su momento la imputación fue por negociación incompatible con la función pública y tentativa de defraudación a la administración para que la gente sepa era una administración de casi 17 millones de dólares estaba hecha a la medida de una sola empresa israelí y lo que dicen los fiscales que la la pérdida o lo que el daño que hubiese sufrido la provincia de Santa Fe en caso que se hubiese concretado la operación iba entre 3 a 8 millones de dólares si a ver algo importante en ese momento eran 1.400 millones de pesos lógicamente a otro dólar por lo que ha pasado en los últimos tiempos y en la imputativa le hicieron saber a Zahid que habló pidió hablar siempre no habló de la causa habló como siempre utiliza la pantalla para pegarle al gobierno pegarle a los vinitos y que están todos en contra de él es toda una operación para él en este caso hay que resolver ahora en la audiencia de prisión preventiva que van a pedir uno imagina que porque que lógicamente no van a pedir la prisión para que llegue al juicio en libertad y bueno habrá que ver después que pasa la pena por estas imputaciones la verdad es que puede hacer entre otras cosas que lo inhabiliten y que termine preso que grave a ver estamos hablando de mucho dinero porque yo creo que va a haber que prestar atención por el tema de la fianza eso va a estar relacionado por el posible dolo que iba a comentar y bueno te estoy diciendo entre 3 millones de dólares a 8 millones de dólares según como se se podía digamos buscar la vuelta digamos de la negociación pero esa es la cifra que se estima bueno vamos a ver que pasa entonces en las próximas horas con esto y porque incluso queda una audiencia imputativa más y luego vendrá la audiencia de la prisión preventiva bueno Hacking que quiere ser el epicentro de la noticia a partir de ahora porque ya está camino a la gobernación ya no hay duda él dice que no que tengo la ciudad ya se entusiasmó está agrandadito y está queriendo ser candidato de lo que es el Frente Cambiemos con todo adentro si es posible no sé cómo va a ser para convencer a los socialistas pero está trabajando para eso y tira títulos por ejemplo de esto de mandar una ley a la legislatura para que los intendentes puedan involucrarse en la definición de los temas de seguridad en cada territorio si él hizo una presentación en Rosario él dice que quiere tener voz voto y veto cuando nombran a un jefe policial o sea no solamente opinar del que el nombre propuesto sino al mismo tiempo tener la posibilidad de rechazar a ese funcionario y de paso habló para la nación y el tema de los gendarmes que prometió en eso en eso lo banco porque hay mucha mentira primero que eran 1500 que entregamos 1500 ahora después 1000 que hay que hacer obra inversión ahí está él lo va a decir ahora lo vamos a escuchar en este compilado de la declaración que hizo el día de ayer y que realmente fueron muy duras lo escuchamos no tenemos nada más importante que trabajar todos juntos para ponerle límite a los delincuentes no por repetidas las cifras dejan de ser menos espeluznantes en lo que va del primer cuatrimestre del 2022 al 26 de abril se registraron 80 homicidios y 299 heridos por arma de fuego datos similares a los que se registrar en el 2014 por eso es tiempo de acción con planificación y valentía hay cosas que son sencillas básicas las condenas están para cumplirse las cárceles están para recluir a los delincuentes si las condenas y las cárceles se convierten en una especie de co-working del mal evidentemente eso no podemos seguir tolerándolo delinquir debería dar miedo a una sanción para eso necesitamos más investigación más detenciones nos preocupa particularmente que quien comete un ilícito tenga posibilidad de ser liberado velozmente necesitamos una policía que actúe una justicia firme y sobre todo y lo remarco un sistema penitenciario que impida dentro de las cárceles es el accionar delictivo de las personas detenidas y condenadas Rosario necesita por lo menos 250 patrulleros por turno funcionando 100 motos en forma permanente y entre 8.000 y 9.000 agentes dedicados a la prevención de la fuerza de prevención sumadas con una fuerza así la prevención sería absolutamente distinta no solo la pedimos es lo que precisamos y merecemos cedimos 20.000 metros cuadrados de espacio para que se monte un destacamento de gendarmería que se iba a montar en marzo con 1.500 agentes de gendarmería federal que se iban a instalar tuvimos que desmalezarlo y en el día de ayer entregamos adoquines porque faltaban adoquines para instalar los contenedores estamos terminando el mes de abril no hay un solo gendarme ni nada construido ni ninguna fecha anunciada de reprogramación de esa entrega de gendarmes a marzo le exigimos al ministro de seguridad de la nación que esté y que nos diga cuándo van a venir bueno Darío pero de todo esto que es cierto y lo avalamos y coincidimos pero yo tengo duda de cómo se puede llegar a darle digamos a un intendente la posibilidad de que ellos elijan al jefe va a ser complicado porque no es sencillo si históricamente en la provincia de Santa Fe nunca pasó esto si hubo consultas con el tema de los senadores en varias ocasiones siempre había una consulta con los senadores con respecto al perfil más que al nombre pero bueno Hapkin acá plantea al mismo tiempo que el poder de Beto y ahora Darío yo te voy a pedir el señor director la foto porque él dice lo acaban de detener al pájaro al padre al padre del pájaro cantero y se encuentra esto en la casa del pájaro cantero esto es gravísimo ahora explícamelo cómo se define esto porque ellos dicen no hay que tener nada de contacto con los monos y esto 29 allanamientos hubo en Rosario en Villa Constitución en Coronda dentro de la cárcel y demás y dentro de esos allanamientos en la casa de Ariel el cantero que le dicen al viejo cantero el padre de los canteros cajas comestibles de la municipalidad de un programa social es muy bicho porque fue el primero que salió a denunciar que se investigue cómo llegaron a ver esas cajas no llegan por casualidad no fue una caja por lo que se ve ahí son muchas bueno lo que dicen desde el municipio es que ellos no solamente que se presentaron al MPA para hacer la denuncia sino que dan a entender que podrían haber sido robadas de alguna de las instituciones a las que ellos se las dieron y nadie denunció nada del robo habrá que ver ahora en el marco de la investigación ellos presentaron la denuncia dice Huffington que va a ir hasta las últimas consecuencias para saber de dónde aparecieron estas cajas y porque si no al final todo lo que dicen los medios después se contradice con estos hechos que no quiero tener ningún trato con los monos con la delincuencia que quiero poner que hay policía y resulta que está ligado a algún funcionario infiel entrego estas cajas vamos a ser sinceros bueno habrá que esperar y sobre todo si es que hubo algún robo en alguna institución si es que lo denunciaron o no yo te digo es complicado esto porque está es muy subjetivo que es justo porque los políticos de todo lo que era el frente progresista te guste o no te guste todos estaban ligados en su época sacaban fotos es como que los monos querían tener llegada al poder político para poder decir nosotros estamos bancados bueno hemos visto declaraciones en algún momento de algunos decían no porque yo tengo tengo un arreglo ya del capitán Bermuda para el norte con el intendente tal y tiran nombre como que están todos bancados entonces esta relación entre el poder político y estos delincuentes estos narcotraficantes y tenés que salir a explicarlo Darío tenés que salir a explicarlo dentro del plano político gremial un dato no menor es el de las últimas horas que Sonia Leso la secretaria general de ANSAFE y al mismo tiempo de la CETERA anunció por las redes sociales que no se va a presentar por un nuevo mandato en ANSAFE las elecciones en el gremio mayoritario docente son el 15 de junio y entonces el sector al que ella representa tendrá en Rodrigo Alonso el secretario de la departamental en la capital será el nuevo candidato de ese sector para conducir ANSAFE Sonia Lesa Don Paso del Costado bueno para finalizar digamos tenemos más información bueno estuvo en Reconquista el gobernador festejando los 150 años de la ciudad hubo un montón de eventos pero vamos a escucharlo a él que es lo que decían en esa oportunidad y después pequeña pausa tenemos el invitado que va a hablar sobre el tema de lo que pasó hoy en la legislatura en este caso es Mariano Bar que estuvo en la audiencia pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el tema del autocultivo del cannabis medicinal perfecto vamos con Reconquista con Perotti y después vamos a la pausa con satisfacción uno comparte este momento junto a todas las instituciones de la comunidad junto a ex intendentes de esta ciudad estos 150 años siempre es un verdadero blanco móvil se alcanza un objetivo y se busca otro y eso le da vida a una comunidad eso lleva a escuchar esta expectativa de los jóvenes hacia su ciudad y que los jóvenes tengan expectativas con su ciudad es una muy buena señal porque son los que van a pelear todos los días por una ciudad mejor son los que se van a preparar para brindar lo mejor de sí para el crecimiento integral de una comunidad que seguramente la historia definirá en aquellos momentos en los que transitábamos deseamos sea el final de una pandemia que nos cambió la vida a todos ninguno es el mismo después de eso pero tenemos hoy una ciudad que no se ha detenido una ciudad que como todas las otras dentro de la provincia se han organizado para cuidar de la mejor manera a su gente y no han detenido las obras las acciones que nos permitan seguir adelante tenemos todo el deseo de seguir acompañando a nuestro norte de seguir acompañando particularmente a esta ciudad que la encuentra en un muy buen momento en sus 150 años por eso estamos aquí con orgullo para acompañar ese orgullo reconquistense una ciudad que trasciende con su nombre con sus acciones con sus talentos con la gente de sus cualidades a la provincia de Santa Fe y es una referencia nacional y esto es lo que han construido desde aquellos primeros años quienes ya no están y quienes en el día a día ponen su granito adrena y no me cabe duda pondrán lo mejor para el futuro de Reconquista un futuro que deseamos contenga a todos renovamos el home banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico ágil, simple y práctico pagar tus compras es más ágil, simple y práctico ágil, simple y práctico chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico ágil, simple y práctico pedir un préstamo es ágil, simple y práctico y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe ágil, simple y práctico probalo bancosantafe.com.ar acá, para vos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperás para cumplirlos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 sin Mordaza periodismo independiente sin Mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe sin Mordaza el poder de la gente muy bien continuamos aquí en el programa está con nosotros el doctor Mariano Bar que fue uno de los abogados santafesinos que estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una audiencia pública donde se habló de una causa que surge acá en la provincia de Santa Fe sobre la utilización el autocultivo del cannabis medicinal del aceite de cannabis medicinal y la verdad es que fue más allá de que por ahí en el ámbito académico mucha gente habrá observado o que les interesa el tema específicamente esto pero me parece que es interesante la mirada y la discusión que se dio sobre todo porque pudimos observar que la Corte estaba muy interesada en la causa y de hecho ellos tienen ahora una instancia donde van a definir entre otras cosas si una mamá puede o no hacer el aceite que finalmente le va a dar a su hijo y cultivar el cannabis también doctor Mariano Bar bienvenido al programa gracias por estar con nosotros bueno gracias Darío por la invitación a ver hay varios temas que me gustaría tratar primero porque no es habitual que la Corte conceda este tipo de audiencias para escuchar el perfil de la que inicia la demanda pero también la contraparte ¿no? ¿cuál es la evaluación que vos como uno de los abogados hacés después de lo que pasó? no la evaluación es buena primero sí quiero rescatar esto que dijiste vos de que no es común que la Corte convoque a audiencias públicas estamos hablando de un promedio de seis audiencias públicas por año desde que se comenzaron a hacer que tampoco es hace tantos años entonces estadísticamente que un caso llega a audiencia pública es una rareza el nuestro llegó porque evidentemente la Corte entiende que tiene una relevancia y una trascendencia social lo que tenga que definir en su momento que amerita estas instancias de participación que como vos bien decís es para escuchar no solamente a la parte actora que en nuestro caso era la Asociación Civil Macame a quien la representamos sino también a las demás partes en el proceso amigos del tribunal que son organizaciones de la sociedad civil o personas que tienen algún tipo de interés en el pleito o de aportar su mirada al pleito para decirlo en términos más precisos y son todas propuestas que la Corte después toma y recepta al momento de dictar el fallo que tenga que dictar es una práctica que legitima la decisión de la Corte y que le da una apertura democrática que al Poder Judicial por supuesto le viene muy bien ahora ¿qué es lo que ustedes están buscando básicamente porque a ustedes les fue mal en primera y en la Cámara en primera instancia y en la Cámara también por eso llegaron a la Corte ¿qué es lo que piden ustedes? Bueno nuestro caso empezó en el año 2018 en ese momento la ley de cannabis medicinal y las normas reglamentarias contemplaban la provisión de aceite de cannabis industrial únicamente para una patología que eran las epilepsias refractarias y con la gratuidad únicamente a quienes se inscriban en un programa experimental de la utilización de aceite de cannabis esa fue una de nuestras primeras pretensiones y la otra nosotros lo que pretendíamos en virtud de eso era que el aceite de cannabis sea distribuido de forma gratuita a todos los que necesitaban acceder de alguna manera y sin limitaciones de patologías porque había en nuestro caso de hecho había niños sin epilepsia refractaria que estaban siendo tratados en ese momento con aceite de cannabis medicinal y también tenían el derecho a acceder a ese medicamento esa fue una de las pretensiones la otra pretensión era que que no pueda proveerse no quiera o no sepa cómo procurarse de manera el aceite el aceite industrial o lo rechace por cualquier tipo de pensamiento o lo que fuera pueda cultivar sus plantas de cannabis para hacer aceites caseros que es como en realidad mucho antes de la ley de cannabis medicinal siempre hicieron las madres que están nucleadas en esta asociación como en general todas las mamás que atendían patologías a lo largo y ancho de todo el país la ley de cannabis medicinal vino a blanquear esta situación no se permitía el autocultivo con la ley de cannabis medicinal en su redacción original después hubo algún cambio normativa en el transcurso principalmente antes de llegar a la corte suprema a partir del año 2020 un cambio normativa a través de un decreto se estableció todo el sistema que existe ahora la provisión a través de obras sociales la provisión gratuita a quienes no puedan acceder y demás cuestiones pero nosotros siempre entendimos que nuestro agravio seguía vigente porque la ley seguía haciendo esta distinción entre quienes se inscribían y no se inscribían al programa y que solamente para quienes se inscribían iba a ser gratuito y también a través del decreto 883 del gobierno nacional y algunas resoluciones del ministerio de salud se crea el reprocan que es un registro donde se permite el cultivo una vez que vos estás inscripto para fabricación de aceite para uso medicinal en este caso nosotros también teníamos una objeción que hacer o que surge con posterioridad que era que el estado que se trata de una acción privada de las personas y en este caso el estado no tiene nada que hacer controlando o no controlando a las madres que cultivan de hecho lo que ocurre es que tienes una gran base de datos de cultivadores que están sujetos a una autorización administrativa que con cualquier cambio de gobierno que tenga otra lógica distinta que la actual automáticamente las madres se elimina el reprocamo o la habilitación por esa inscripción y automáticamente el estado tiene una base de datos con todas las madres que están cultivando y que están básicamente cometiendo un delito porque está prohibido por la ley de estupefacientes el cultivo ahora doctor a mi me pareció interesante el debate sobre todo porque en algunos casos fue tan didáctico es posible que mucha gente que no sabe o por varias cuestiones piensen uy la gente está plantando marihuana en su casa y después que puede pasar y van a salir a fumar o no y en algún momento se dio algún ejemplo diciendo entre otras cosas que el trabajo era tan casero que era prácticamente como hacer un té ¿es tan así o no? si el proceso de elaboración de aceite de cannabis es muy muy sencillo es una se pone usan los vasos medidores de las licuadoras para tener las proporciones ponen la planta dentro y bueno y a través de alcoholes de cereal que son aptos para consumo humano se va dejando macerar y ahí automáticamente se produce el aceite de cannabis no hay mucha ciencia es como dejar el saquito de té dentro del agua caliente digamos el otro tema es que se planteó que no hay prácticamente perjuicios vamos a suponer que lo hace alguien de forma casera y no lo beneficia nunca al chico a la nena al que toma pero nunca lo va a perjudicar justamente nuestro planteo en términos jurídicos de que es una acción privada se funda en el artículo 19 de la constitución nacional que dice que las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera ofendan a la moral o al orden público ni perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados entonces si yo estoy haciendo plantando en mi casa para producir aceite de cannabis para mis hijos con patologías muy graves que no los perjudico porque no hay un estudio no hay un solo estudio científico que diga que el aceite de cannabis puede ser perjudicial en todo caso puede haber algún estudio jurídico algún estudio jurídico no algún estudio científico perdón que diga puede que no tenga tanto beneficio si no está bien preparado pero en ningún en ningún estudio se ha demostrado que tenga perjuicios entonces si yo no estoy afectando o dañando a un tercero sigue estando dentro del ámbito de que protege la constitución nacional como una acción privada por eso el estado no puede reprimir penalmente esa acción si no hay daño a nadie ahora María yo tengo una pregunta más a título peatón porque por un lado está la cuestión jurídica la que se debatió en el marco de la corte pero por otro lado están las familias las madres y ustedes incluso los acompañaron y cómo ven ellos porque una cosa es la cuestión jurídica y el debate en esos términos ante la corte pero otra cosa es la vivencia individual la familiar cuando hay esa necesidad de suministrar el aceite de cannabis ¿cómo lo vivieron ellas? no ellas por lo que pudimos charlar después lo vivieron y con toda la previa que tuvimos antes por supuesto lo vivieron con una gran emoción es un hecho histórico que la corte esté tratando este tema la posibilidad de que ellas puedan cultivar con la tranquilidad de saber que el estado no las va a poder perseguir penalmente porque tienen la tranquilidad también de que no están generando ningún daño y que no están cometiendo ningún delito porque ellas nos cultivan para vender para comercializar cultivan para generar los aceites para sus hijos entonces una gran emoción porque ellas constantemente sienten que está la espada del derecho penal del estado pendiente sobre su cabeza porque también hay que decirlo Reprocam cuando se habilitó genera una supuesta instancia de habilitación más allá de los tecnicismos jurídicos que nosotros tenemos para objetarle pero la verdad es que muchas personas que están inscritas en Reprocam también terminan con procesos penales abiertos será falta de capacitación de la policía será falta de información serán un montón de cuestiones pero lo cierto es que la persecución penal la tienen entonces imagínate generalmente son mamás solas cuya vida de sus chicos depende del cuidado de que ellos estén constantemente al lado imagínate que hay madres que no se animan a plantar porque no tienen la certeza de que un día no vayan detenidas y tengan que abandonar a sus hijos un periodo de detención digamos que hacen en esa situación entonces hay otras mamás que si se animan eso nosotros abiertamente fuimos y dijimos miren lo estamos haciendo estamos reconociendo de que esto está tipificado la ley penal nosotros lo que decimos es que no es un delito también se platió el hecho de que por ejemplo si alguien masca coca no es delito bueno eso es un caso paradigmático porque a ver cuando se sanciona la ley de estupefacientes en Argentina que tiene todo este paradigma de persecución al consumidor básicamente cuando se sanciona esa ley el coqueo como era una actividad práctica milenaria y demás cuestiones expresamente hay una regla en el artículo 15 de la ley que permite el coqueo que permite los té de coca y la hoja de la cocaína si tiene un proceso de elaboración de coca si tiene un proceso de elaboración se transforma en cocaína la marihuana el psicoactivo de la marihuana es el THC y por qué la marihuana se fuma porque el calor es lo que hace que el THC sea THC y no THCA es decir que se achiquen las moléculas y que ingresen al organismo y provoque el efecto psicoactivo que no ocurre con los aceites que no llegan a esas temperaturas para que genere el principio psicoactivo entonces si tampoco es un estupefaciente porque no hay THC hay THCA si tampoco es un estupefaciente por qué tienen que perseguir penalmente a las madres entonces son cuestiones técnicas es un caso complejo porque se mezclan cuestiones técnicas médicas de las cuales por supuesto yo toco de oído no estoy autorizado digamos no tengo la autoridad para hablar con precisión del tema hay temas jurídicos que también son muy intrincados donde la constitución funciona para nosotros como un paraguas y que implica que tenga que haber un cambio de legislación y también está un caso cargado de emociones y un montón de cuestiones por la implicancia que tiene y por los niños que tiene doctor más allá que con la corte siempre es difícil imaginar el tiempo en que puede expedirse cuál es la presunción de parte de ustedes con respecto a la decisión final no es cierto la corte no tiene ahora un momento para un plazo para dictar un fallo nosotros esperamos que sea lo más pronto posible porque la verdad es una situación delicada por lo que te comentaba hoy las madres aún con algún tipo de garantía que pueda llegar a existir no están seguras porque no hay una regla clara sobre el autocultivo con fines medicinales y siempre con prescripción médica eso es importante porque nosotros siempre lo planteamos con prescripción médica sería importante un fallo rápido pero la verdad es que no sabemos esto puede ser una semana un mes un año no se sabe hace poquito hubo otra audiencia pública hace dos meses el caso de Negri y todavía la corte no se expidió habrá que ver digamos según la complejidad del caso y que se pongan de acuerdo los ministros de la corte y esperar eso doctor muchísimas gracias por su tiempo no por favor gracias por la invitación